Alfredo Olivas arremete contra la famosa canción de Grupo Firme Una de las canciones más populares de Grupo Firme es la colaboración que tienen con el cantante de Culiacán, Lenin Ramírez, Yo ya no vuelvo contigo, tema que se grabó a ritmo de banda, pues a dos años de su estreno, cuenta con más de 500 millones de reproducciones y más de 2 millones de Me Gusta. Sin duda, esta se ha convertido en un himno y sigue siendo de las canciones más pedidas por los fanáticos de la agrupación tijuanense. En uno de los conciertos del cantante, estuvieron presentes Fidel Castro del Grupo Marca Registrada y Lenin Ramírez, quienes no dudaron en cantar dicha canción. El intérprete de Ni con los labios prestados, llamó la atención luego de confesar que la primera vez que escuchó este tema, pensó que la letra no rimaba. Yo cuando escuché esa rola dije, ah que toda máquina, pero esta parte no rima. Dije yo, sí, o sea, somos compositores los tres, entonces dice, no sé, pero no rima ni tantito, pero es la gracia de la música y de los éxitos. Dijo Alfredo, así mismo, reconoció los grandes éxitos que Grupo Firme está teniendo. Una eminencia, una cosa como dijo mi compa, una cosa que no se puede ni platicar, son otra onda. Comentó, el famoso tema surgió gracias a la relación de amistad entre los integrantes de Grupo Firme y Lenin Ramírez. Todo inició con un proyecto que se concretó cuando coincidieron en un evento en la ciudad de Chicago, Illinois, donde pusieron fecha para elegir el tema y finalmente grabarlo. Muy contento de haber hecho esta colaboración con el Grupo Firme, una agrupación con años de trayectoria, y el hecho de que tuvimos la oportunidad de grabar juntos, además de que fue una gran experiencia. El tema, que por cierto es muy bueno y que le tengo mucha fe, nos sirve a ambos para nuestras respectivas carreras. Así que estamos muy agradecidos con ellos, declaró Lenin Ramírez. Además, el video oficial, que fue grabado en el rancho de Lenin, en Culiacán, Sinaloa, durante una bohemia en la que no podía faltar la tradicional banda sinaloense, fue ganador de los premios Billboard al Mejor Álbum Regional Mexicano 2019. Finalmente, el cantante reveló como anécdota que la noche en la que se grabó el clip, cayó tremenda lluvia en el rancho, al grado de que la filmación estuvo a punto de cancelarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!